Aquí andamos haciendo otro video más, un top 5 que nadie pidió, pero aquí estamos. A veces las marcas diseñan y fabrican modelos de motos que realmente son raros, son atípicos. Y este top 5 voy a hablar 5 scooters que yo considero que son muy raras, muy extrañas, que vas a decir como por qué sacaron eso o hasta dices no manches que chida está. Pero pues estas son las 5 scooters raras que considero. 5, empezamos con el 5. Número 5, la Piaggio MP3 de primera generación. Pues a Piaggio se le ocurrió meter dos llantas al frente y en la parte trasera solo uno. Raro. Pues la MP3 salió al mercado en el 2006, pues siendo la verdad una moto elevada a su precio, pero son motos muy buenas, Piaggio. ¿Quién no conoce a Piaggio, italiana, Vespa, Piaggio? Bueno, desde que salió hay varias motorizaciones, 125 hasta 530, que es la más huevudilla. El tema con la ingeniería de este scooter es que sí está bien ejecutado. La verdad, la ingeniería que se usó para el chasis y el sistema que tiene de suspensión independiente es que la verdad se ve rara porque tú lo das vuelta a la izquierda y se mueven las suspensiones independientemente, al igual que si tú lo giras hacia la derecha. O sea, es una ingeniería muy bien ejecutada. La neta se la rifaron los de Piaggio ahí. No es para cualquiera, es un nicho cerrado y pues ahí está. Piaggio de MP3 de primera generación y hasta la actual. En la posición número 4, los alemanes con la BMW C1. Creo que a muy pocos se les hace conocida esta nomenclatura. Pues bien, este scooter era la que fue una fusión entre un carro y un scooter. Eso es lo que pretendía hacer BMW, fusionar un carro con un scooter. Tenía asientos, cinturos de seguridad, del toldo, limpiabrisas, tenía barra como un tipo antihuelco a los costados. O sea, fue un scooter raro que llamaba la atención. La verdad es que parece una moto de Bulma, de Dragon Ball o de Akira. Si es una moto que se salió completamente de todo lo normal que había en ese momento. Y hasta ahorita se sigue viendo muy rara. Solamente hubo dos motorizaciones, 125 y 200cc. La verdad se me hace muy baja la cilindrada para el peso que es esa moto. Porque lo adicional del asiento, el toldo y todo lo que conlleva hacerla parecer un carro o scooter. Pues se subía de peso y para una motorización de 125 a 200, pues como que no. Pero bueno, BMW C1 está en el número 4. Número 3. La scooter de tu primo Kevin, que tiene los números de serie muy raros. Se ven machucados, sobados. ¿Qué le hiciste, Kevin? No te creas. En el puesto número 3, Italjet. Es que así se pronuncia en Italia. Italjet Dragster. Me cae si habían escuchado esta marca. Bueno, pocos yo creo que la han escuchado. Es un scooter muy radical que salió del 98 al 2002. Con motorizaciones de 50 centímetros cúbicos hasta 250. Esta madre está cabrona en su ingeniería, en su diseño, en su momento. Se veía rompemadres. Hasta la fecha se ve rompemadres, pero ya se le ven sus añitos. La verdad es que ya se ve media cabezona del frente. No es algo, pero sí se ve media tosca. Pero se ve en una moto rana y de colección. Con el cuadro que se ve al exterior de un trailer. La suspensión delantera es una joya. Porque es el mismo sistema que utilizaban las BIMOTA PESI 2D, PESI 3D. Que es en horizontal con un solo amortiguador. Son suspensiones que llevan bastante ingeniería. Y se ven muy raras. Y la verdad es que en un scooter no se ve eso. Más que en una Italjet. Esta marca no llegó a México, obviamente. Pero, pero. Ya va a llegar. Y vamos a tener un review de la nueva generación de la Italjet Blaster. Número 2. Honda Giro. Este scooter me mama. Neta, yo sí lo tendría como colección. Está bien simpático esta madre. Es lo contrario a la Piajo MP3. Esta es de dos llantos atrás y una al frente. Como si fuera un triciclo. Es como una Honda Aero 50, pero hecha trike. Me encanta el sistema que deje central que tiene para curvear. Eso es lo que hace la magia. Y se ve muy raro y muy distinto. Por eso se llama Honda Giro. Porque gira en el eje cuando estás dando un giro a la izquierda o a la derecha. Es como si estuvieras acostando una moto. Pero se ve raro porque nada más es, se queda estática la parte de atrás y la delantera a las cuestas. Güey, están bien algas las motitos. La primera generación salió en el 82. Y lo más cabrón es que siguen fabricando este modelo. Ya ahorita son eléctricas, pero desde el 82 hasta la actualidad no han dejado de fabricar todo ese modelo de Honda Giro. Razón que yo creo que en Japón les ha pegado muy bien. Porque, tío, es una moto funcional que la usas como de carga. Y número uno. La moto del señor Garson. Nombrada eso con este sistema. Véanlo, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Nunca en eso! Otra pinche broma de esas si me dejan de ver. Pero bueno. La número uno. La número uno. Y neta quiero una moto de esas. También para una colección. Honda Moto Comp. Honda Moto Comp. Esta mini moto fue creada como accesorio. O sea, su principal razón no fue venderse como moto. Era como un accesorio. Se fabricó del 81 al 83. Si te fijas, la moto es cuadrada. Parece como una caja de herramientas con dos llantas. Pero cuando le desdoblas el manillar y abates el asiento que tiene escondido. Tienes una Honda de 50 centímetros cúbicos. Que fue diseñada para un Honda City de ese año. O sea, este pedo lo diseñaron para que tú trajeras una motoneta en la cajuela de tu Honda. De tu carro. No mames, qué pedo. Pero ¿para qué quisieras traer una moto en tu cajuela? O sea, pues es que los nipones hacen cosas muy raras de repente. Según era para las ciudades grandes, donde era como un plan B. Si no encontrabas estacionamiento cerca de tu destino, la bajabas. Si te quedabas lejos, pues ya que bajabas tu moto, la desplegabas, le dabas el cranazo, te subías y vámonos. Pero la neta es que siento que es algo más inexplicable de aquel lado. ¿Qué diablos es esto? No lo sé. Japoneses, japoneses. La verdad me encanta este scooter. Motorcito de 49 centímetros cúbicos. Toda chaparrita, toda curiosilla. La verdad se han vuelto motos de colección. No la encuentras una restaurada por lo menos en unos 5 mil dólares. Que esté completita. Y pues la verdad, sin duda, es otra moto que me encantaría tenerla. Ya lo he repetido. Honda Motocompo, súper bien. Pues es todo. Es el video de esta ocasión. Gracias por vernos hasta el final. Y si conocen algún scooter raro que nos faltó, por favor, echen un comentario. Nos gusta leerlo. Nos gusta comentar. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.